Música Hola amigos, bienvenidos al segundo programa de Sin Falta Investiga el programa en el que hablamos e investigamos sobre los temas de los que pocos se animan a hablar y esta segunda emisión será imperdible Así es Federico, sean bienvenidos todos los que nos siguen a través de las redes en todo el mundo especialmente en el continente que nos han enviado felicitaciones de todas partes de América inclusive de Estados Unidos, así es que para ellos también un saludo especial y bueno, realmente un programa imperdible que estamos preparando este segundo capítulo Federico Mucha repercusión en el primer programa y les aseguramos que en este habrá más conversamos de manera exclusiva con el número uno, con el cuatro veces mejor del mundo José Luis Chilaber Así es, vamos a disfrutar un programa realmente muy bueno con dos estilos que se juntaron Sin Falta Investiga y José Luis Chilaber ¿Qué te parece? Nada más y nada menos que dos entes prácticamente que dan siempre que hablar en materia de denuncias de corrupción Nos dejó muchos títulos José Luis, como ustedes saben, sin pelos en la lengua Él denuncia la corrupción en el fútbol También vas a conocer el otro lado y sobre su futuro ¿Nos dirá? ¿Nos adelantará algo? ¿Te parece que se puede candidatar a presidente de la nación próximamente? Eso lo vamos a ver en el desarrollo del programa Recuerden seguirnos siempre a través de YouTube en Sin Falta API Y bueno, arranquemos ya con esta riquísima entrevista con el número uno, José Luis Chilaber Bueno, estamos con una de las máximas figuras, la máxima figura de hecho de la historia del fútbol paraguayo De la historia de la selección nacional, cuatro veces mejor arquero del mundo Capitán de nuestra selección en dos mundiales, Francia 98, Corea-Japón 2002 Campeón de América con Belén Salfields, campeón del mundo Ganó varios títulos en los distintos lugares por los que pasó Con él tenemos el privilegio de conversar en esta jornada ¿Cómo está, José Luis? Muchas gracias por atendernos Un placer estar con ustedes Marco, también, acá en Sin Falta, es un privilegio ¿Puedo agregar algo, acotar algo? Por favor Una persona que no le da entrevistas a cualquiera Sin Falta tiene el orgullo y el placer de tenerlo acá a José Luis Chilaber Número uno del mundo Entonces, un privilegio para nosotros, José Luis Chilaber Es así, Marcos, que no aparezco muy en menudo en la televisión Pero realmente para mí es un privilegio estar con ustedes Porque están trabajando tan bien Es un programa de identidad propia En el sentido de que trata de desmenuzar todos los antros de corrupción Como en este caso que existe en el mundo del fútbol Y lo felicito Hay que seguir porque es la única manera de poder transparentar El mal manejo que tiene el fútbol a nivel local Y también internacional, como en el caso de la Conmebol José Luis, hablando sobre temas actuales ¿Por qué crees que se adelantan las elecciones en la Conmebol? ¿Y por qué se aprueba la reelección por unanimidad de Alejandro Dominguez? Porque todo el manejo de la Conmebol es corrupción O sea, si analizamos que el congreso que hubo en Perú En el cual no fue aprobada la gestión de Juan Ángel Laput Hoy preso en Estados Unidos esperando la condena Que le tenían que salir la condena en abril La justicia americana lo pospuso Lo pasa para junio Entonces yo creo que Juan Ángel Laput habrá hablado Porque él solo no se va a comer esta torta Es muy difícil esta torta de estar detrás de las recas Porque él en su momento siempre argumentaba que no tenía participación Y qué casualidad, hoy en día está preso Y lo demás, yo digo, los demás ratones que estaban por afuera Hoy manejan la Conmebol Y en ese congreso en Perú Donde no fue aprobado el balance de Juan Ángel Laput Después en el congreso en Chile Ya en la gestión de Domínguez Donde arman la famosa auditoría Donde el cual esa auditoría dice Lo que se robaron todos fueron Leos y Figueredo Ahí ya ni hablan del balance de Laput O sea que pasaron por arriba olímpicamente Eso es terrible, eso no puede pasar ¿Qué pasó con el dinero de la gestión de Laput? No se sabe Porque eso es clave Porque Juan Ángel Laput le pagó a todos los presidentes de cada federación Un millón y medio de dólares De los cuales la mayoría, todos están presos menos Domínguez Y Domínguez recibió, siendo presidente de la Asociación Paraguay de Fútbol Los un millón y medio de dólares que hasta hoy en la APF nadie sabe dónde está Porque Robert Harrison no hizo una auditoría de la gestión de Domínguez Entonces todo se maneja como una nebulosa Pero también convengamos de que ellos O sea, los presidentes de cada federación Dice Y le pide Por unanimidad Lo van a hacer electos nuevamente Elegir a Domínguez Y pide Anticipar las elecciones Es incoherente Si lo van a Votar Por unanimidad ¿Para qué adelantar? Eso quiere decir Que para no permitir Que nadie se presente Pero todo lo que le rodea a la Comebol Desde la gestión de Domínguez Es un ambiente muy corrupto ¿Por qué? Porque Alejandro Domínguez Cuando asumió Habló de transparencia Y transparencia no existe ¿Por qué? Porque todo el parentesco familiar Que tiene dentro de la Comebol Existe Esa es la comisión de ética de la Comebol Debería vetarlo y debería sacarlo todo También ellos cometieron Un exceso terrible En el cual Yo como paraguayo Me dolió muchísimo Que el presidente del país Horacio Carte Permitiese A este personaje Que para mí es nefasto Nefasto para el fútbol de Paraguay Que utilice Las casas de Buru Villaroga Junto al ministro de Deporte Pechi El presidente de la Asociación Paraguaya De Fútbol Harrison La abogada Monserrat Jiménez Utilizar la casa residencial Y decir De que en Paraguay Hay inseguridad jurídica Un extranjero Que tiene ilusión De venir a invertir Acá en Paraguay ¿Quién va a venir a invertir? Pero bueno Está muy claro Que el presidente Lo avala Tendrá algún manejo interno Que nosotros no sabemos Pero realmente A mí me duele Como paraguayo Y por eso te digo De que La corrupción sigue Y si entramos a tallar Con relación Al juicio Que el señor Tony Pintos Le ganó a la conmemor En las dos instancias Y estos personajes En este caso Domínguez Y su gente Dice que existe Inseguridad jurídica En Paraguay Va Y le pide favores Al presidente del país Y de ahí Empieza a tallar Y sale Que Empieza a actuar El jurado de judiciamiento Llamando Al juez Que realmente Lo condenó A la conmemor Y a los jueces De la cámara Eso no existe En ningún lugar Del planeta Porque Yo siempre Soñé Que Paraguay Tenemos que terminar Con la corrupción Y algún día Va a ser Porque El ámbito A nivel nacional Como el manejo Los estados Tienen que ser Independientes El poder ejecutivo No puede estar Llamándole A los ministros De la corte Dependiendo Quien es la persona Que está en el juicio Porque el presidente Del país A él no le gusta Que se le meta con él Porque él cometió Un exceso Eso es abuso de poder Lo que han hecho Un chantaje judicial Lo que han hecho En la causa Al señor Tony Pinto Y yo me solidarizo Con Tony Pinto ¿Por qué? Muy simple Es un empleado Común y corriente Como yo fui empleado En el mundo del fútbol Miren ustedes Si yo en los lugares Que estuve No me pagaron En su momento Yo le estableé juicio Al Racing de Estrasburgo Porque no me querían pagar Dos millones de dólares Que me pedían Que me debían Le hice juicio Porque yo soy un empleado La misma cosa Está haciendo Tony Pinto Me parece perfecto Y ojalá Que la justicia paraguaya Y los ministros De la corte Sepan De que La política Para muchos Pensará Que es de por vida Es corta Un presidente De un país Dura cinco años No hay reelección Y eso es lo que Tiene que hacer el presidente Que hoy en día Con relación Al blindaje Que han pedido Los senadores Vamos a tocar Un tema político Les pido disculpas Pero realmente El blindaje Que han hecho Estos senadores Va en contra Del pensamiento común Porque Ellos no quieren Que se lo investigue Es lo mismo Que le están haciendo Al señor Tony Pinto El chantaje judicial Y lo mismo Se están bloqueando Los senadores Imperdibles realmente Las declaraciones De Chila Y en esta parte Del programa Nos da su opinión Acerca de ¿Por qué Infantino Lo elige a Alejandro Domínguez Como presidente Nada más y nada menos Que del comité De finanzas De uno de los entes Más importantes Del mundo Como es la FIFA Luego de que Haya prácticamente Quebrado Todas sus empresas Y haya tenido Una serie De problemas Comerciales Pero veamos Lo que nos dice Chilaver En esta parte Del programa Haciendo un Análisis Somero De cómo Se da Esta situación ¿Te parece a vos Cuando Alejandro Domínguez Hace un Blanqueo De la De la Coima Es decir Anteriormente Los Miembros Del consejo No cobraban No tenían Salario El salario Lo hacía El presidente De turno Con las Coimas Es cierto Entonces Hoy día ¿Qué hace Alejandro Domínguez? Blanquea eso Y le pone Un salario Que estamos hablando Nada más y nada menos Que de 22 mil dólares A cada uno De los miembros Del consejo Que son los Presidentes De las asociaciones Entonces Me parece Que un poco Por ahí También pasa La cosa De querer Que continúe Alejandro Si Alejandro Me está pagando Nada más y nada menos Que 22 mil dólares Al mes Marcos Es muy simple Todo esto Presidente de cada Federación Fueron vicepresidentes De aquellos Que están presos Conocen a la perfección Todo es el manejo Interno A la vez Acá En Luque Existe la sede Conmebol Y por qué Se reúnen En Perú Por qué Se reúnen En Chile Todo eso O sea Cuando ellos Ya salen De su país Cobran viáticos Viáticos Que realmente Son altísimos Entonces Realmente A mí Me causa risa Ya a esta altura En el sentido De que El fútbol Este manejado Por personajes Que nunca Ni los reyes magos Le trajeron Balones de fútbol Y hoy Se volvieron Multimillonarios A costillas Del fútbol Entonces Y mucha gente Me dice Chile A ver Si usted es Siendo una figura ¿Por qué Te peleas? ¿Por qué no te acercas A ello a trabajar? No Mis valores No tienen precio Denunciando Para mí Era mucho más fácil Agachar la cabeza Como hacen muchos jugadores Y lo llevan A un congreso Le pagan un pasaje En un hotel Cinco estrellas Le dan cargos Le dan cargos Y Se acomodan Yo no Yo quiero que el mundo Del fútbol De Sudamérica Esté manejado Por personas capaces ¿Nunca te acercaron Un cargos Ni en el doctor Leo? No, no Tampoco Tampoco ¿Pero tenías mejor relación Con el doctor Leo? Yo tenía buena relación Con el doctor Leo ¿Por qué? Porque con el doctor Leo Nosotros ganamos Con Vélez Sárfiel Sin ayuda de nadie Ganamos De todo Con Vélez Sárfiel Pero por lo menos Los árbitros Eran por lo menos Idóneos Y se equivocaban Para los dos No venía directamente Este tiene que ganar Y este tiene que perder Y con él Tengo una relación Muy buena Desde mi niñez Desde mi adolescencia En realidad ¿Por qué? Cuando yo integro Por primera de la selección Juvenil de Paraguay El doctor Leo Le aparece una enfermedad Cuando él era presidente De la asociación Paraguay de fútbol En ese momento Liga Paraguay de fútbol Y él me invitaba A ir a comer con él Yo con 18 años Y yo viví Y comía con él Entonces una relación Muy profunda Después fuimos creciendo Él fue presidente De la Conmebol Y muchas veces Me pidió Que en Japón Cuando él no podía viajar Y yo estaba en Japón Si podía ir En homenaje Con relación A su persona Ahí A reconocer Porque es polideportivo En nombre de él En Japón Y otros lugares Y estando en Japón Yo lo hacía Esa fue mi relación con él Pero de ahí en más A todas las gestiones Que han hecho El tema económico Nunca tuve participación En la Conmebol Jamás Al contrario Alguna vez Le critiqué En el sentido De que Sería bueno Que los ingresos De la Conmebol También Pasase Directamente A todos los clubes Y de eso Nadie habla En su momento Hoy en día Al haberlos denunciado Con Romario Estando en Maradona En Brasil Mucha gente Se sorprendió Nos trataron De que éramos mercenarios Que buscamos cargos En la Conmebol O en la FIFA Y nunca pasó Pero había que Hacerlo Esa denuncia Y gracias a esa denuncia Bueno La mayoría Están presos Falta caer Algunos todavía Que están actualmente Dentro de la Conmebol A mí La tranquilidad Que me da Que la justicia Americana Sigue investigando Eso me da Mucho más valor Más teniendo en cuenta También Me supongo yo Las declaraciones De Juan aquel Laput Porque Él manifestó Siempre Que no tenía Relación De que él No tenía Culpabilidad Con todo el buen manejo De la Conmebol Pero él participó Fue cómplice Y este presidente Actual Alejandro Domínguez Él participó También De la gestión De Juan Alcainapur Él fue miembro Del comité ejecutivo Quiere decir De que también Es cómplice De la corrupción Fundamentalmente Del FIFA José Luis ¿Qué Te pareció A vos Cuando Infantino Agarra Y lo Designa A Alejandro Domínguez Como presidente De la comisión De finanzas Nada más Y nada menos Que la FIFA Y es muy fácil Que Infantino Avala la corrupción Que existe Hoy en día Infantino No puede poner A una persona Que tiene En su momento Tuvo Problemas Con el Banco Central De Paraguay En el cual No podría Librar un cheque Él estaba sancionado Por el Banco Central De Paraguay Alejandro Domínguez Hoy en día No Hoy en día Se lavó todo Se limpió todo Entonces ¿De dónde Infantino Saca Y lo pone A este personaje Como Director de finanzas De FIFA Ahí uno se da cuenta De que Infantino Avala la corrupción Otra cosa muy importante Marco Polo del Nero Presidente De la Federación Brasileña De Fútbol Manifiesta Salgo de Brasil Y voy preso ¿Qué quiere decir? Que es un delincuente ¿Y cómo lo sigue sosteniendo La FIFA Y la Comebol? Lo tendría que expulsar Pero ahí En el partido Paraguay-Venezuela Domínguez Viaja a Brasil A reunirse Con Marco Polo del Nero Y también con Infantino Y festejan todos ¿Y cómo? El presidente de la FIFA Mantiene A un personaje Que está buscado Por la justicia americana Y ahí ya te das cuenta Yendo a tu pregunta Que Infantino Avala toda la corrupción Que existe En el mundo del fútbol Sigue nuestra Imperdible charla Con José Luis Chilaver En esta parte De Sin Falta Investiga Se refiere Al juicio Que se lleva a cabo En Brooklyn Contra los dirigentes Sudamericanos Quienes hace tiempo Se encuentran En dicha ciudad También habló José Luis Sobre el FBI Para él Siguen las investigaciones Y hasta Dejó entrever Que más adelante Podría haber Más novedades José Luis El FBI Sigue investigando El caso Fispagué ¿Tenés alguna Información sobre eso? Bueno La justicia americana Sigue investigando Porque La Conmebol Mucha gente no sabe Que ha perdido Dos Procesos O sea Dos denuncias Una Que la Conmebol Le había hecho A la señora Sorana Danis Sorana Danis Es una señora Que conseguía los sponsors A la Conmebol Vive en Estados Unidos Y La gente de Alejandro Domínguez Le hizo una denuncia Aclaremos que ha perdido Ya en la era Domínguez Claro Ya en la era Domínguez La Conmebol Le hace una denuncia Y la acusa A ella Obviamente De pertenecer Al gobierno Anterior El que llámese Leo Naput Como tratándose De separar Como si fuera Ese vínculo Que era nefasto Y la Conmebol Le pide A la justicia americana Que Realmente Esta señora Le ha hecho Mucho daño A la Conmebol Y bueno Le piden A la justicia americana Que sea La denuncia Reconocida En territorio americano Y la justicia americana Le dice No Pero si esto fue En Paraguay Esta la Conmebol ¿Por qué lo traen acá? Entonces Le dice Lo tienen que hacer en Paraguay Y ahí es un problema Muy serio Porque Los argumentos De los abogados De la Conmebol Manifiestan De que No confía En la justicia paraguaya Y que nosotros Tenemos un país Que es No es serio O sea Eso es lo que a mí Me duele Como paraguayo Que en el cual Los abogados Nuestros Representantes De la Conmebol Manifiesten En un país extranjero Que No existe la justicia En nuestro país Más que el país No es serio O sea Todos los países Tienen sus problemas Pero si entre nosotros Los paraguayos Nos saboteamos Pero que podemos pedir Si hasta el presidente Del país Fue y le brindó La casa residencial A estos personajes Nefastos del fútbol Entonces Contra eso Tenemos que seguir luchando Y la Conmebol Perdió Ese proceso También el tema Del juicio de Paco Casal En Estados Unidos Gol TV Y Global Sport Así es Ha perdido Que la Conmebol En su momento Dijo Que la Conmebol Le ganó El juicio A Global Sport Y no fue así Totalmente diferente Acá a esta gente Le faltan a la verdad Inventan Fabulan Y Vuelvo a repetir A mí lo que más Me da tranquilidad Que la justicia americana Nos sigue Investigando Y va a llegar a fondo Porque Si Naput Está preso También estos personajes También tienen que estar Ahí acompañándolo ¿Crees vos José Bide Que Naput Puede llegar a Cantar Como se dice Para que Caigan Otros personajes De la Conmebol Convencamos que Naput Tiene en contra Tres juicios De los cuales La sentencia mínima Es de 5 años Y el máximo 20 años Yo estoy en lugar de él Yo cuento todo Porque ¿Por qué yo me voy a comer solo? Estar dentro En una cárcel Y todos los demás Están disfrutando De las mieles De la Conmebol Yo creo que por eso La justicia americana Le pospuso No darse La sentencia en abril Y lo pospuso Para Para junio Yo en su lugar Diría todo Porque él fue El mentor De Alejandro Domínguez Naput Nunca Nunca Le dio esa posibilidad A otra gente Y lo eligió Alejandro Domínguez Como vicepresidente De la APF Están juntos Si mal no recuerdo El 2007 Con la fórmula De la renovación Equipo país De sacarle A Oscar Harrison Padre De la Asociación Paraguaya De Fútbol Y ahí empieza A entrar Y que Tampoco nunca Ha hecho Nunca fue dirigente De fútbol Prácticamente activo No sé Si estuvo Dos o tres días No sé Ocupando algo En el Olimpia Pero Lo triste Vuelvo a repetir Que el mundo Del fútbol Se maneje Con personajes Que no han jugado Del fútbol En su momento Avelant Que nunca Tuvo nada Que ver Con el fútbol Infantino mismo En este caso Que ha hecho Y bueno Domínguez Es terrible O sea Son situaciones Que en el cual Por ahí Los aficionados La gente Que lo está mirando Sin falta Debe saber De que Lo que uno Pregona Uno lucha Uno lucha Que el fútbol Este manejado Por personas Que estuvo Envolucrado Dentro del terreno En este caso Jugadores de fútbol Activo Como fue en su momento Platini Ojalá Que Platini Pueda ocupar Otra vez un lugar Importante Porque Según la justicia Europea Está esa posibilidad Porque No le han comprobado Todas las acusaciones Que tuvieron en su contra Por ejemplo Cuando Alejandro Domínguez Asume Antes Naput Manifiesta De que Él siempre Ha sido Transparente Y Lo convoca Alejandro Domínguez Siendo presidente De la APF En el Miembro del Comité Ejecutivo De la Conmebol Alejandro Domínguez Ve todo Todo lo que se va A hacer Dentro de la Conmebol Y son ellos Los que avalan Con su firma A tal punto Que la justicia Americana En su momento Cuando Naput Manifiesta De que Él no tiene Nada que ver Con todos Los hechos De corrupción Y la justicia Americana Dice no Pero usted Perteneció Usted estuvo En el Comité Ejecutivo De Leos Con Gondona Teixeira Y Alejandro Domínguez También estuvo En la gestión De Juan Ángel Naput A tal punto Ustedes recuerden De que En una madrugada Aparecen Cristóbal Cáceres Frutos Aparece El que fue Presidente De Sol de América De Sol de América En su momento Háganme recordar José Silva Y otro abogado Más Y recuperan La computadora De Naput Que tenía Dentro de la Conmebol Ok Confiscan Y Cristóbal Cáceres Frutos Envuelve Con un saco Tapando La computadora Pero ¿Qué pasó? Eso Hay declaraciones En el juicio Que se hizo En Nueva York Así es La justicia americana Le dice Usted Entró Con Silva Con otro abogado A buscar La computadora De Naput Y le dice ¿Por qué fueron A buscar la computadora De Naput? Eso que se entiende La justicia americana Es Estar entorpeciendo La justicia Americana Pero Fueron convocados Domínguez Cristóbal Cáceres Frutos Y compañía En la embajada americana En Argentina Y qué casualidad Apareció rápido La computadora De Naput Eso demuestra La complicidad Que ellos tenían Ya sea Los abogados Ya sea Domínguez Porque Domínguez Pareciera que Él no participó En nada Que él es Lo más transparente Que hay Y al contrario Está más sucio Que un caño de escape ¿Por qué ¿Por qué te parece Que él todavía No está Imputado José Luis? Parece Como decís vos Que él No Estuvo involucrado En todo este tipo De cosas Sin embargo Todos los indicios Dan Como que Realmente Él estuvo Participando El mismo El tema Este De la De la computadora Que él sabía Perfectamente A ver Si estamos Nosotros tres Acá Y Decidimos Ir a robar Un banco Ustedes Entran a robar El banco Y yo me quedo En el auto Vienen Con el dinero Que agarran Se suben al auto Y nos vamos Después de un mes Nos agarra la policía Estamos los tres presos Yo no lo puedo decir Yo no participé Del asalto Del banco Sino que Fui chofer Yo soy cómplice Y Domínguez Estuvo en la gestión De Naput Domínguez Y su gente Obviaron El dinero Del manejo De la gestión De Naput Entonces Él es cómplice De la corrupción Vuelvo a repetir La justicia americana Sigue investigando Después de un tema Muy profundo Y grave Que me duele muchísimo Que hasta ahora Pareciera que no ocurrió Nunca nada Es el tema De la muerte La caída del avión Del AMIA Parecía que no pasó nada Y que está todo bien O sea que La Comebol No puede decir Mi solidaridad Con la gente Todo eso Pero Ellos Saben perfectamente A profundidad De que Hoy en día Tienen que demostrar Si no hubo vínculo O no Con ese avión Porque todos los clubes De Sudamérica Volaban Con ese avión Por ejemplo Están las grabaciones Una vez El señor Bruno Pong De ABC De Radio ABC Cardinal Le hace una nota Al dueño De otra compañía Creo que será En Chile Airlines Manifestando De que Él Había tenido Ya el contrato Para llevar a San Lorenzo Almagro A jugar contra Chapecoense Y que Le llamaron Gente de la Comebol A decirle Que ese viaje No se hace Y que se terminaba ¿Y cómo? ¿Por qué la gente De la Comebol Le llama Y Le invalida Ese contrato Que él ya tenía Con San Lorenzo? Y Ahí también Está en ese audio Que cualquiera Puede entrar Y escuchar Donde él reconoce Que le llama A la gente De la Comebol Prohibiéndole Que ese contrato No existe Y que tiene que hacer La compañía Lamia Entonces Ese es un vínculo Que existe Y que en el cual Hoy en día Parece que está todo mal Que la Comebol Nunca ha tenido Vinculación Ellos saben Perfectamente El manejo Quienes son los que Manejaban el tema De la AMIA También La muerte Del piloto Que es paraguayo También hay Conocer A profundidad Otra cosa Muy importante La selección argentina Estuvo cinco minutos De poder Caerse con ese avión Cuando fueron a jugar Con Brasil Como un avión Que no tenía Salida La posibilidad De salir No tenía Los papeles en regla Va a salir de Bolivia Viene a buscar La selección argentina En territorio argentino Y salir otra vez Ir a territorio brasileño Eso es gravísimo Y que la Comebol No sabía Entonces Contra eso Yo lucho Y cuando me dicen ¿Por qué lo denuncias? Te hubieras juntado Con el Yo no Yo quiero Fútbol transparente Quiero que el dinero Que vende La Comebol Vaya a parar Los clubes Quiero clubes ricos Indirectamente Los jugadores Van a estar Van a tener Mejores contratos Mejores premios Quiero estadios Lujosos Como en Europa Dinero hay No que estos personajes Que no hicieron Nada por el fútbol Se volvieron Multimillonarios En poco tiempo Es el momento De conocer Las opiniones De José Luis Chilaver Sobre Algunas personas Bien específicas Del mundo fútbol Un cuestionario Onda ping pong ¿Qué piensa José Luis Chilaver Sobre Estas personas? Wilmar Valdés Es una persona Que es cómplice En la corrupción Porque estuvo Ya desde la gestión De Juan Ángel Naput Y también Alejandro Domínguez Claudio Chiquitapia Una persona Que encontró Un fútbol Totalmente devastado Y que espero Hoy en día Que por un lugar Dentro de la Conmebol Puedan cambiar Sus valores Monserrat Jiménez La peor Abogada De la historia De nuestro país Gonzalo Belloso Fue compañero mío El Racing de Estrasburgo Y Hoy en día Se mata el hambre acá Su esposa había dicho De que yo me mato El hambre en la Argentina Él hace lo mismo Acá en el Paraguay Pero No tiene capacidad Para estar ahí al frente Pero es amigo de Domínguez Por eso Ocupa un cargo ahí No puede hacer un asado Para dos personas Alejandro Domínguez Es un hombre nefasto Que se ha hecho Multiplionario A costilla del fútbol Robert Harrison Una persona Que Uno Trata de que sea Coherente Equilibrado Y que pueda Transparentar el fútbol En nuestro país Tiene una hermosa oportunidad Lamentablemente Está Al lado de Alejandro Domínguez Y lo está contaminando Gerardo Peluso Un técnico Conservador Que no le fue Útil A nuestro Seleccionado De Paraguay Pero la culpa No la tiene él La tuvo los directivos No tenía capacidad Para estar al frente De la selección de Paraguay ¿Qué pasó con el José Luis? No, él manifestó En Uruguay Que yo soy un gordo Chanta y sinvergüenza Hoy los medios Solamente ponen gordo Ya es una manera De discriminar Porque hay muchas personas Que sufren De la obesidad No es mi caso Yo en mi vida Jugué 25 años El fútbol Y gracias a Dios Puedo comer Y chupar Engordar Después bajar de peso No es ningún problema Lo que Manifiesto Solamente es que La denuncia Que he hecho Contra su personal En Paraguay Es para que respeten A las personas Y lo único que quiero Es que venga Y se presente Delante de la justicia Y que diga Ya que fue guapo En su país Que venga acá Y hable Porque él ganó suficiente dinero También La gente dice Chilabel le quiere sacar dinero No Yo no digo Que Este personaje Le ha hecho mucho daño Al fútbol de Paraguay Porque por culpa de él No fuimos también Al mundial Pero yo lo único que me preocupa Es que venga Se presente Por eso la justicia paraguaya Ha actuado Y voy hasta el final Para que después No pronuncie más Estas palabras Porque no es mi caso Hay mucha gente Que sufre De la obesidad Y eso es Como dicen los chicos Hacer bullying ¿Ok? Lo importante es que Tengo un prestigio A nivel mundial Y trato de pelearlo A mi manera Por ahí a mucha gente No le gusta Pero el problema De los demás Bien, en esta parte Del programa Sin falta investiga El Chile se refiere A temas bastante polémicos También El tema del mundial 20-30 El por qué se opone A que Paraguay También sea sede Junto a Uruguay Y Argentina Del mundial FIFA 20-30 Y obviamente De sus aspiraciones Políticas ¿Qué es lo que nos dice Chile? Veamos ¿Se realiza El mundial 20-30 En Paraguay Y Chile? Mira No tenemos hospitales No tenemos escuelas Se caen a pedazos No tenemos camino No tenemos hotelería O sea A ver Lo quieren Lo quieren hacer A toda costa Pero una cosa Es el deseo Y tratar de engañar A la gente Nos pasó con la Copa América Hecha acá ¿Se recuerdan ustedes Que dicen Preparen todas sus casas Que van a venir mucha gente Todo eso ¿Y quién vino? Hasta hoy en día Están Muchos En este caso Esportivo Luqueño Tienen todavía una deuda Están pagando los bancos Todavía De aquella época Pero todos los beneficios Seguramente Lo van a llevar Argentina Y Uruguay Se va a jugar La inauguración en un país Y la final en otro país ¿Y a Paraguay ¿Qué te pueden enviar? Dos o tres partidos Mi pregunta es Si te mandan un Irak Que clasifique Irak O que clasifique Egipto O Marruecos Con No sé Con Serbia Y yo digo ¿Quién va a venir? ¿Qué beneficio le va a dar? Por eso cuando manifiesta El ministro Jiménez Gaona De obras públicas Él dice El Mundial traería Muchos beneficios En Paraguay En infraestructura Tenemos que esperar Hasta 2030 Para tener infraestructura ¿Por qué no lo hacen ahora? Si hay dinero Si todos los buenos soberanos Que se han hecho Han desaparecido Y que Esos buenos soberanos El fin era En infraestructuras Y me encantaría Tener Autopistas Aeropuertos lujosos Hospitales lujosos Tuve la hermosa oportunidad De estar en China 25 días Y en un hospital público La atiende al rico Al mediano Y al humilde Y es un lujo Y la atienden a todos De la misma manera Acá también debería ser así Porque tenemos La posibilidad No porque uno Porque los ricos En nuestro país Agarran su avión privado Y se van a Brasil A Estados Unidos Pero yo siempre digo Pero si tenés Un accidente tan grave No te da tiempo Para ir en un avión Para otro país Es importante Tener hospitales lujosos acá ¿Por qué no lo hacemos? A eso tenemos que apuntar A eso lo que tienen que preocuparse Cartes Maritos Si Dios quiere Que sea el presidente De Paraguay Porque Paraguay Es un país maravilloso Lo que tenemos Pero lamentablemente Hay unos personajes Que Ellos se creen dueños Del país Quieren manejar la justicia Quieren manejar el gobierno Y se olvida Y se olvida de la gente común A mí me duele Que vengan gente De Pedro Juan Caballero Accidentado Y a mitad de camino Se mueren Porque no le llegan A IPS O a emergencias médicas Porque no hacemos Hospitales importantes A mitad de camino Para que la gente Pueda tener acceso Poder tener acceso También a la medicina También Con relación gratis Hay que ayudar A la gente No volverse Multimillonario A costilla del país José Luis ¿Te desean En el Palacio de López? Yo no lo descarto O sea Mi esposa y mi hija Me matan Me dicen Que estoy loco Que teniendo una vida Tranquila ¿Por qué me quiero meter? A mí lo que me desvive Es eso Este antro de corrupción En el sentido De que existe Dentro de la Conmebol Y que Lo avala El presidente del país Horacio Cartes Eso Para mí Es nefasto Es muy malo Como también Hay que hacer entender Al presidente Horacio Cartes Que la constitución Nacional está por encima De todos nosotros Los paraguayos Que la constitución Nacional dice El presidente Se tiene que ir Siendo senador vitalicio No puede ser senador Activo Entonces Nadie puede durar De por vida Yo creo que La ambición de poder Y tener el poder A mucha gente Les marea No es el caso mío Fue reconocido Cuatro veces En el mejor del planeta Soy una persona Normal y corriente Que luchó Que trabajé Y que mucha gente No me puede enseñar Con un dedo Y decir Que me quedé Con un dinero Con un vuelto O Que robé a alguien Eso Para mí Es la mayor virtud Que tengo Si el día de mañana Me meto en el mundo De la política Porque yo no estoy contaminado Nunca viví del Estado No necesito robar Nada a nadie No necesito Recorrer el país Para que me conozcan Gracias al fútbol La gente me conoce No lo descarto Pero también Hay que convengamos De que El partido Colorado Para mí Es el mejor partido Que hay Dentro del Paraguay Pero lamentablemente Existen personajes nefastos Que hay que sacarlo Pero no Decirle No, este comité un exceso Y tiene que ir a su casa No Tiene que ir preso Y hay que recuperar El dinero robado Hay que devolverlo Otra vez al Estado Y con ese dinero robado Hacer escuelas Hospitales Hay que tener sentido común No hay que ir a Harvard Para poder ser político O sea Yo con mi gente Le voy a contar Este es un secreto Para sin falta Que nadie sabe Yo con mi gente Ya he hecho una encuesta De todos los políticos Candidatos a senadores Candidatos a presidente Diputados Hicimos una encuesta En todo el país Y tengo el 86% De imagen positiva Que ningún político No tiene Ya es un handicap Muy importante De ahí en más Hay que poner El programa de trabajo Y no hay que mentirle A la gente La gente quiere Uno Es Cuatro programas De gobierno Que hay que atacar Educación Salud Tercero Inseguridad Y el cuarto Es la infraestructura Esos cuatro Esos cuatro programas Son fundamentales La gente está cansada De inseguridad también Pero es muy importante Que cuando tu hijo Esté enfermo Recurras A un hospital De tu zona Y que esté un médico Capacitado Que te atienda Y que te cure tu hijo Esa es la labor Es el trabajo Que debería hacer Un gobierno Pero convengamos También de que Lamentablemente Mucha gente Entra en la política Para poder Volverse millonario A costilla del Estado Y eso es lo que Conmigo no va ¿De tener todo Lo tengo todo Aprendido y estudiado Lo que es nuestro país ¿2023 ya te parece O tengo que esperar Un poquito más? No, no, no Es un buen número Es un buen número Importante rodearse De personas jóvenes Capaces Y fundamentalmente Nacionalistas Falta ser nacionalista En nuestro país Por la camiseta Por mi raza Por bandera Por mi sangre Y por amor Por mi corazón Por orgullo Y por pasión Por lealtar A mi nación Yo te seguiré Al fin del mundo Y seguiré El latido En mi corazón Por amor Al fútbol Por amor A mi nación Por amor Al fútbol Por amor A mi nación Por la camiseta Por mi raza Por bandera Por mi sangre Por mi sangre Y por amor Por mi corazón Por orgullo Por orgullo Y por pasión Por la autodominación Yo te seguiré Yo te seguiré Al fin del mundo Seguiré El latido De mi corazón Por amor Por amor Por amor Al fútbol Por amor A mi nación Por amor Al fútbol Por amor A mi nación Por amor Chilabert También vamos a conocer La parte personal De tu gran ídolo De José Luis Chilaver Sabían que En un momento dado Lo echaron del colegio Ahora Conocerán el motivo Seguimos Conversando aquí Con José Luis Chilaver Siempre es un gusto Hablar con él Una persona Que Ha ganado todo En el mundo Fútbol Aparte de eso Habla con propiedad Sobre cuestiones Que por allí Muchos No se animan Es más Me parece que Hasta Ni siquiera tiene La necesidad De enunciar Este tipo de cuestiones Pero siempre Es una voz importante A la hora de mencionar A la hora de hablar De todo lo relacionado Al fútbol Marco Claro Es rescatable El compromiso Que tiene José Luis Chilaver Con el tema De las denuncias Contra la corrupción Porque Bien podría haber pasado Como cualquier otro Ciudadano común De verdad De estar tranquilo Y no No decir nada Y presentarse Como Digamos La personalidad que es Sin embargo Hay un compromiso serio Y responsable De José Luis En cuanto a las denuncias Que hace Y eso es Lo Rescatable Y también Lo valorable Por José Luis Bueno Queremos conocer Un poquito más Sobre tu vida José Luis ¿Cómo eras En la época De la escuela? ¿Te sentabas Adelante? ¿Te sentabas Atrás? ¿Eras de andar Detrás de alguna Compañerita? Contanos un poquito Tu señora no está Viendo No te preocupes Yo estoy Estuve en el Yo voy a contar La historia Yo entré Mi casa está En Iguazú En Luque Entré En la escuela Peñón Y Ahí por ejemplo Dos semanas Estuve Y una maestra Como escribía Con la izquierda Me ponía Tuve que poner La mano así Como famoso Envito Que le dice Y agarraba La regla Y me pegaba así Pa Porque dice Que lo que escribían Con la izquierda Teníamos pensamientos Surdos Y nada Que locura Bueno Hacía la fuerza Hoy escribo Con la derecha Pero Me pegó Cuatro veces Así Y en la cuarta Ve que me pegó La regla Agarré la regla Y le di Pa En la cara Obviamente Fui expulsado Y vine A parar Ahí En la escuela De Silvio Petirosi Donde es una escuela Realmente fantástica Hasta hoy en día Tiene Unos profesores Espectaculares Y Y ahí terminé La escuela Y después Entré en Asunción En el colegio Vicepresidente Sánchez Terminé Toda la secundaria Y Me recibí De perito mercantil Y ahí Opté Entre Ir a estudiar En la universidad O jugar del fútbol El último año En el colegio Llegaba a mi casa En Curva Romero Tipo Dos y media Y entrenando En el Luqueño Empezaba el entrenamiento A las dos de la tarde O sea Muchas veces Me iba sin almorzar O sea Por ahí comía Un sándwich Y otra vez Subía en el micro E ir a Luque Y siempre yo le digo A la gente De que Siempre es bueno Tener El sueño Hay que soñar Porque Yo creo que Si la persona No sueña No tiene ya La posibilidad De por lo menos Traspasar un límite Y esa mediocridad Que existe Lamentablemente En mucha gente Que dice No querer progresar Todo el progreso Está en manos de uno Es como tener tu casa Si uno está en la casa Y mira Y está creciendo el pasto Y no va Y corta el pasto Eso se llama Decidia Es como Te agarra una basura Dentro de la sala Y vas tirando Bajo el fondo Entonces Por lo menos Si tienes una casa Corta el pasto Muchos dicen El ejemplo típico nuestro Daipoli trabajos No hay trabajo Entonces yo le pregunto ¿Y qué sabe hacer? No sabe manejar computadora Muchos ya quieren ser Dueños de una empresa Y a la vez Te quiero contar Como anécdota que pasó Una vez Estaba en Madame Lins Semáforo Viene un muchacho Y me quiere limpiar el vidrio Y le dije No, no, no Está limpio Y le digo 23 años Más o menos Si a mí Un baile es bien bajo Eres como Cone de chivamo Cone de Nerectima Baile es bien bajo Es que tienes Más pasto Y me dice Ay, yo voy a hacer La cortadora de cesto ¿Entendido? O sea Siempre Uno tiene que darle La herramienta ¿Por qué? ¿Por qué uno lo busca? Yo lo busqué En el mundo del fútbol Cuando yo llegué En el esportivo Porque no había Cinco arqueros En la categoría mía Yo era el sexto Y me iba caminando Desde Pueblo a Romero A pie Hoy es Palma Loma Está hermoso Y antes había Una picada así angosta Un bosquecito acá Otro bosquecito ahí Y me iba Y el primer día Me ponen de suplente Y al otro día No existía ningún arquero Era yo solo Me tenía que fijarse así O sea Que el destino Me ayudó también Porque los otros cinco No aparecieron más Porque A mí me habían puesto Suplente el primer día Se enojaron Y no vinieron más Me facilitaron Me quedé yo solo O sea que Esa es la verdad ¿Hay hoy día Un arquero Similar A José Luis Chilaber? No No, no No va a ser Yo digo que No es por nada Pero va a ser imposible Imitarme ¿Por qué? Porque aparte De ser arquero Yo tenía el rol De que influenciaba Por encima de los rivales No es lo mismo Hay un tiro libre Que vaya un jugador A patear Que me fuese En su momento Como hacía en su momento Corriendo Mala hinchada mía De Belisar Gritando Chilaber Chilaber El arquero Ya se ponía nervioso Le voy a contar Como una anécdota Nada más El partido Contra Colombia En el Campín Ganamos 1-0 Todo el estadio A full En Colombia En el Campín de Bogotá Salgo disparado El minuto 92 Creo que fue Y Acuña me dice José No arriesgué Falta un minuto Ya termina el partido Le digo Date vuelta Y mira Cómo le voy a hacer el gol Y me dicen Todo Hijo de puta Este tipo Que confianza Se tiene en sí mismo Entonces voy Acomodo la pelota Y el árbitro Elizondo Me dice José Queda un minuto Me muestra el reloj Para qué arriesgas Le digo No Vos contame bien la barrera Y cuando Él pone la pelota Y camina contando ¿Qué hice yo? Oscar Corro Pone 3 hombres en la barrera Cuando Elizondo Camina En los primeros pasos Yo con el pie Derecho Corro la pelota Y lo saco Del primer hombre Que pone Corro Yo ya tenía en mente Que tenía que hacer Pegarle fuerte Con comba Y que la pelota Le caiga justo Delante del poste Porque la cancha Estaba mojada Pero como él Me puso 3 hombres De Colombia Yo le puse 2 hombres De Paraguay Él no veía Cómo sale la pelota Le quise Pero la ayuda De Miguel Campina Y altura Entonces entrar fuerte La velocidad De la pelota Le pica delante Fue un golazo Del insulto Del público colombiano Después de ese gol Todos parados Y le estaba El campeón de Bogotá Aplaudiéndome Reconociendo Lo que uno ha hecho Son recuerdos Inborrables Y aprovecho Por este medio Con sin falta Enviarle un abrazo A todos mis compañeros De esa selección Magnífica Que estuvimos Porque Van a pasar Miles de años Y Paraguay No va a tener Un equipo como ese Porque es un equipo De hombres Que nos respetamos Todos Por ahí algunos No pensamos igual Pero siempre Dentro del torneo De juego Tiramos todos juntos Y éramos unos guerreros Teníamos hambre Y eso se dio En el Mundial de Francia El Mundial de Francia 98 Que dona el recuerdo De todos los paraguayos También en el de José Luis Chilaver Destacada actuación Del equipo nacional Clasificación octavos de final Aquellos históricos partidos Contra Nigeria Y contra Francia Del que todo el mundo habló Anécdotas El gol a Colombia Ya dejando de lado El Mundial de Francia 98 Y mucho más En esta sección A continuación Aquí en Sin Falta Investir ¿Cuál es el primer recuerdo Que se te viene a la mente De Francia 98? Cuando llegamos A la ciudad En Clasier Donde estaba La selección de Paraguay Todo el pueblo Volcaba Hacia la selección de Paraguay Y nos decían Ustedes ¿De dónde son? No sabíamos Le decíamos Paraguay Y decían ¿Dónde es Paraguay? Después Cuando Fuimos Clasificamos la primera fase Y creíamos que jugó Con Francia No me olvido más De que Los días de entrenamiento Venía toda la familia Los padres Los chicos Todos pintados en la cara Con los colores de Paraguay En vez de Francia O sea No, nosotros los amamos a ustedes Queremos que ganen ustedes Y fue magnífico Porque Si bien Hemos caído Como héroes Contra Francia Luchando hasta el final Ese partido Fue clave Y cuando volvimos Al hotel Toda la gente Esperándonos Agradeciéndonos Todo el esfuerzo que hacía Es de locos Ellos son franceses Apoyándole a Paraguay Y gracias a esa selección Hay una calle Ahí en la ciudad de Clapier Que se llama Paraguay 98 Que también Eso es un orgullo Para todos los paraguayos Que gracias a un grupo De jugadores Que demostraron Categoría Que al principio Que esa gente No nos conocía Después de ese partido Con Francia Todos los franceses Sabían De donde somos De Paraguay Y para Reforzar un poquito Lo que está diciendo José Bría Hay que convenir De que Los franceses Son fríos Son fríos Sin embargo El cariño Que demostraron ahí Es muy loable ¿Cómo fue la concentración En Francia? ¿Alguna situación En particular Que recuerdes? Aparte de lo que ya comentaste Del alineo Del público local No Hay una anécdota Antes del partido Con Francia De que En la conferencia De prensa No aparecía Carpeggiani Y ya estaban Todos los jugadores Ranulfo Miranda Ahí Ayudante De Carpeggiani Y no aparece Y no aparece Y aparece Como Diez minutos después Todo pálido Y Carpeggiani Tenía un tic Cuando estaba nervioso Hacía tequeto Hacía Se acomodaba el pelo Y nos dice Ey Porra Disculpa Estoy llegando De los cien ¿Dormieron bien? Si Dormimos bien Sin problema Ah que bueno Yo dormí para el carallo Yo dormí para el carallo Entonces Ranulfo Miranda Estaba bien Sentado al lado mío Dice Corra Paico Aún Yundo Y 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 ¿qué estás falando Rapay? no, yo también no dormí bien entonces nos matamos todos de risa pero bueno, el guaraní es tan dulce que es también un idioma en el cual hay que sentirnos orgullosos porque es un idioma que nos ayudó muchísimo, a mí personalmente dentro de la cancha porque con los compañeros hablamos todo en guaraní, es una ayuda terrible que te da el idioma dentro del torneo de juego porque no te conoce el sistema que vas a utilizar ese partido contra Nigeria es uno de los más importantes de tu carrera por lo que significó una clasificación a octavos de final del mundial sí, yo lo miro a veces los videos, las atajadas y decir, no, no puede ser hay uno que me rematan de fuera del área de zurda, no sé creo que fue Tarimo West y lo saco a la izquierda fue terrible después otro con el pie ese día los morochos le vamos a decir morochos porque si le decimos de otra forma se acercó de otra forma se acercó de otra forma se acercó por ver si va a decir que estamos discriminando ese partido fue clave también porque los españoles estaban muy enojados con nosotros porque Nigeria era conducido por Bora Milutinovich Bora Milutinovich fue técnico mío en San Lorenzo decía, no, Chilabel ya tiene todo arreglado con él todo eso entonces Bora Milutinovich me dice no me vas a venir un día antes de la conferencia de prensa nos encontramos y me dice, mañana durante el partido no me vas a venir a saludar porque todos los españoles nos están matando y ya tenemos todo arreglado el partido ¿qué hago yo? ellos están cantentando a un lado nosotros con Paraguay acá y está Bora Milutinovich en la mitad de la cancha entro yo y Bora Milutinovich me mira y se va para allá entonces yo voy corriendo lo agarro así de atrás y lo abrazo no, suéltame, suéltame nos van a matar a propósito pues son juegos psicológicos que uno debe manejar pero realmente el equipo de Nigeria era un equipo muy bravo pero lo bueno es que apenas empezó el partido un centro espectacular de Arce con Anjala el gol más tempranero del mundial así es antes del minuto antes del minuto fue buenísimo o sea, teníamos un equipo espectacular o sea, si le pasamos a Francia si nosotros llegamos a los penales yo confiaba muchísimo en mi persona que iba a atajar mínimo dos penales lo conocía a la perfección o sea que muchos muchos de aquella generación muchos muchos integrantes de ese equipo aseguran de años después que si si llegábamos a penales Paraguay pasaba al cuarto de final es así esa era la mentalidad que teníamos y aparte que el grupo era muy sólido o sea pero bueno esas cosas en el destino donde por ahí Carpe Gianni no leyó bien el partido Carlos Gamarra tenía el hombro por fuera Carpe Gianni debería haber hecho el cambio porque estaba Catalino Rivarola para entrar y Gamarra debería ir a chocar contra Seguel pero justo ese lado tiene el hombro por fuera y por el temor Traseguel se anticipa y le baja el balón a Loren Blanc pero yo de mi parte siempre me sentí como si fuera un chico humilde de un barrio pobre de un barrio pobre y llevarlo a Disney así lo sentí ese mundial porque nunca tuvimos esa hermosa oportunidad lo tuvimos ahí demostramos de que cuando un grupo está unido todo es posible y ese grupo tenía coraje tenía personalidad y teníamos hambre esa es la realidad hambre de gloria ¿Cómo ve hoy día la selección paraguaya? Y nuestra selección es lo mismo que pasa como el manejo de la parte dirigencial mucha desorganización realmente es una pena lo que hacen por el mundo del fútbol pasó por el caso de Nacional contra Independiente Independiente le gana un partidazo un gran nivel dentro del torneo de juego después le hacen una protesta por un chico que está mal habilitado pero la habilitación lo hace la asociación paraguaya de fútbol ¿Cómo lo habilitan? y después le responden con una decir que está por perder un partido dentro del torneo de juego y lo ganas en un escritorio está mal habilitado y ellos mismos lo habilitaron al chico esas cosas van con el fútbol y esas cosas a Robert Harrison el cómplice el mismo caso que es Soldamérica le gana 3 a 0 a Olimpia le empieza el árbitro a echar al arquero al entrenador para gesticular esas cosas hay que desterrarla hay que competir y ahí es el problema nuestro no sabemos competir por eso también cuando nuestros equipos participan a nivel internacional lamentablemente en primera fase caemos porque la preparación no es lo mismo no es buena y que no es lo mismo que te haga ganar en un escritorio que competir libremente sanamente por eso a la gente del caso independiente a la gente también en este caso Soldamérica tiene que seguir trabajando y luchando y tiene que prepararse para ganar al rival para ganar al árbitro y también para derrotar los directivos fuera o sea contra esos hay que luchar siempre hay que estar preparado mentalmente José Luis si hoy te llamara Robert Harrison y directamente te dice dame uno o dos o tres nombres para técnicos en la selección a quienes sugerirías te hago al revés la pregunta todos los problemas personales el mal manejo que tiene Harrison que no me gusta para nada porque eres cómplice también de todo el antroporrupción que existe sigue en el Fundo de Paraguay le llamé a Enrique Sánchez su secretario dejando de lado y le di el nombre de Daniel Pasarela que quiere dirigir la selección de Paraguay es un hombre que tiene dos veces el campeón del mundo que tiene capacidad para estar al frente de una selección más que hay que formar una selección nueva y al otro día encantadísimo Enrique Sánchez todo perfecto al otro día dice no porque Robert Harrison dice que van a esperar después del mundial de Rusia para elegir al técnico y todo el tiempo que te has cubierto en vez de trabajar y formar una selección nueva es pérdida Paraguay ahora después van a encontrar un técnico nuevo tiene que venir a conocer todos los jugadores en el medio mientras eso les pasó seis meses y en esos seis meses vos tenés la posibilidad de que tenés que competir en la Copa América tenés que ir preparando ya la eliminatoria hoy no tenemos equipo díganme ustedes quién puede jugar y entrar con la selección de Paraguay quiénes van a ser la defensa quiénes van a ser el medio quiénes van a atacar no tenemos ¿por qué? porque lamentablemente nuestros dirigentes hay un problema serio y lápiz y ellos lo único que les interesa es el beneficio económico las denuncias que uno ha hecho en su momento contra la gente de la Conmebol ustedes se dieron cuenta que se incrementaron los premios drásticamente después de la denuncia que habíamos hecho nosotros en Brasil con Romar y compañía entonces ¿por qué? y ningún directivo dijeron no, gracias a Romar y Chilaber a ustedes muchas gracias por ayudarnos y abrir los ojos hoy en día se incrementó los premios de Libertadores y Sudamericanos dinero hay lo importante es que todo ese dinero tiene que ir a parar a la sacra de los clubes no a los bolsillos de dirigentes ¿qué pensabas sobre la regla sub-19 en cancha y los tres extranjeros para el torneo local? primero que le manosean a los chicos de la categoría de sub-19 lo meten lo sacan yo creo que los chicos si tienen capacidad tienen que estar por méritos propios y si hay una regla hay que hacerla respetar no manosearlo al chico después el cupo de tres extranjeros me parece bien o sea dentro del terreno de juego también en el banco puede haber otros extranjeros no hay que prohibir como también nosotros tuvimos la oportunidad en Argentina en Europa lo que a mí me gustaría es decirle a los dirigentes de Paraguay traigan jugadores que sean mejores lo que hay en el medio para poder crecer no porque sean baratos traerlo aquí y hacerlo jugar porque así entorpecen el trabajo de los chicos que tienen posibilidad en las categorías menores por ejemplo ahora en la Copa Paraguay se quiere implementar también la presencia de un sub 20 y un sub 21 ¿te parece que ya sería un rompecabezas para cada técnico armar un equipo ante esta situación? y no podemos hacer también el cambio como ellos producen dentro del fútbol cambio de dirigencia todos los que han fracasado en el fútbol en un año tienen que irse todos afuera sería fantástico no quedaría ninguno ¿te parece José Luis que se podría dar la figura de un manager en la selección paraguaya? tiene que existir un manager porque el manager tiene el deber de poder trabajar y elegir a un entrenador y ese es un proceso que hay que utilizar bien porque por ahí acá en la figura no no lo comprenden muchos los dirigentes porque están acostumbrados a ser como si fuera dueño de estancias y que los jugadores de fútbol son peones de estancias entonces la figura de un manager ellos por ahí no lo saben entender cuál es la finalidad y la finalidad es muy simple elegir al entrenador y la manera de trabajar entonces ahí cuando un entrenador falla es el manager que le dice mire acá está fallando en esto en esto en esto no que un directivo salga por la radio y diga el entrenador este todo eso como pasa normalmente y ahí empieza a romperse existe esa fisura esa grieta y lamentablemente que los dirigentes siguen manejando a su antojo porque ellos están acostumbrados como meten la mano en el bolsillo y lo sostiene el entrenador en tres partidos tiene que ganar y son los dirigentes los que contratan a los jugadores no el entrenador por eso hay muchos entrenadores que lo echan de un club a la semana está trabajando a otro lado yo le diría a la asociación de técnicos del paraguay poner una regla en el cual un entrenador tiene contrato no puede si lo echan o renuncia no puede trabajar por un año entonces le da la posibilidad a los otros técnicos que no tienen trabajo de que lo elijan para que pueda trabajar así se transparenta el mundo del fútbol ahora dos medidas que si estuvieses vos como presidente de la república harías por el país dos cosas fundamentales cortaría de raíz el jurado en juiciamiento y el otro punto muy importante es el consejo de la magistratura por decreto porque ahí está el antro también de corrupción manipulan a los jueces lo aprietan lo llaman por teléfono y se van a quedar sin trabajo esas dos áreas hoy en día como el área de Parla Sur que es un invento y que no debería existir y Paraguay debería salir de Parla Sur porque no puede cobrar semejante dinero eso inventaron la gente del socialismo del siglo XXI y ojalá que el socialismo del siglo XXI no ponga nunca más pie en Paraguay porque el ejemplo de Venezuela es patético aprovecho sin falta para decir mi solidaridad a todos los hermanos venezolanos que no entiendo por qué los presidentes de los países no lo agarran ahí del pescuezo y sacarlo a Maduro un dictador que mata gente por pesar diferente lo mata de hambre realmente la gente de Venezuela está pasando hambre y es una vergüenza gracias José Luis al contrario gracias a ustedes sin falta a sin falta y decirle a toda la gente que sigan viendo el programa sin falta que es el único programa serio y que va en busca de la verdad acá en nuestro país ya sea en el fútbol también en la política porque es muy importante vivir una sociedad transparente gracias José Luis gracias gracias José Luis pasó el capítulo número 2 de Sin Falta Investiga programa imperdible más de una hora con el número 1 con José Luis Chilaver tantas cosas dijo ¿por dónde empezamos a hacer este recuento de las frases que nos dejó de Chile? realmente habló de todo y contra todo como siempre como estábamos acostumbrados a José Luis Chilaver bueno sin tapujos realmente habló de todo el tema político el tema deportivo el tema de la Comebol de todo un poco como siempre José Luis Chilaver Federico así es y hasta ahí su mención a su posible candidatura en el 2023 decía él que hizo una especie de encuesta popular y cuenta con más del 80% de aceptación ¿te parece que eso es suficiente para que lo podamos tener a Chile en la arena política próximamente? mira si es que vamos a hablar de encuestas hoy día está muy por debajo de eso así es que yo creo que Chilaver tiene mucho potencial en materia política digamos para poder aspirar digamos a una presidencia ¿por qué no? bueno pero eso habría que ver un poquito cuando él defina realmente si es que se presenta o no para las presidencias y también recordó a José José Jiménez a quien la calificó como la peor abogada de la historia del Paraguay así es por su manera de cómo está actuando digamos fundamentalmente lo que hace a este juicio que se está llevando a este juicio que se está digamos dilucidando en el jurado judicialmente magistrado suscríbanse a nuestro canal de youtube sin falta PY no estamos en un canal de televisión no estamos atados a un horario es muy fácil seguirnos a través de nuestras redes suscríbanse recibirán al mail las nuevas emisiones de sin falta investiga también pueden seguirnos a twitter facebook e instagram siempre como sin falta PY cerramos esta segunda emisión pasó una entrevista exclusiva con jose luis chilaver hay mucho más próximamente de sin falta investiga gracias por acompañarnos hasta el próximo programa chilaver 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 Gracias por ver el video.